La verdad que el resultado de Villa General Grano para Martín Dardor ha sido muy positivo. A pesar de que muchísimos departamentos, la fórmula de Hacemos por Córdoba, Hacemos unido por Córdoba, perdió, pero que en la sumatoria general, bueno, ganó por tres puntos. En nuestro pueblo, la verdad que estamos muy conformes y agradecidos a los vecinos que nos acompañaron porque fue un pedido de expreso que hicimos, yo di oportunamente mis argumentos y mis argumentos estuvieron basados siempre en la gestión. Yo digo que yo valoro personalmente, yo cuando entro a un cuarto oscuro, yo valoro la gestión de las personas, no soy una persona que estoy atado a un color político, valoro la gestión. Y acá quedó demostrado quién es Martín Dardor llora. Martín Dardor llora ganó solamente por el 3%, que ganó con los votos de la capital de la provincia, que él es intendente, y con los votos del departamento San Justo, donde él fue intendente de San Francisco. Fueron los dos lugares donde más votos juntó. O sea, la gente pudo comprobar su calidad de gestión y ahí cosechó los votos, en una ciudad de Córdoba donde siempre fue adverso para el peronismo o para el partido de Hacemos por Córdoba. Entonces, yo también me siento muy contento porque yo apostaba a la gestión de Martín, lo conozco desde ese punto de vista, y nosotros tenemos la credencial, por decirlo de algún modo, para presentarle a Martín, que ya la tiene, lógicamente, en donde nuestro pueblo ganó por el 9,10%, donde sacó 538 votos a favor y que representa el 1% del total de los votos que ganó en toda la provincia de Córdoba. Entonces, la verdad que tengo que agradecer a los vecinos que nos hayan acompañado y que me hayan acompañado en el pedido que yo expresamente hice, porque confío en la gestión de él y estoy convencido de que va a ser una excelente gestión en nuestra provincia. Y bueno, simplemente eso, entonces estamos más que conformes de poder haber obtenido el resultado. Primero, en las elecciones particulares que tuvimos nosotros en nuestro pueblo, donde de cada 4 personas, 3 nos acompañaron con el voto, y ahora luego con este resultado en las elecciones provinciales. Es muy diferente el mapa político del Valle de Calamuchita, digo, cambios en algunos municipios que eran bastiones justicialistas y que en esta elección la gente ha decidido un cambio. Sí, sí, efectivamente, sí. La verdad que creo que hemos ganado aquí en Villa General Belgrano, en Amboy, en Las Caleras, en Villa Ciudad Parque, y bueno, no sé, queda Embalse, que todavía la elección no se hizo, pero después en los otros pueblos prácticamente se perdió prácticamente en todos. A pesar de que en el departamento Calamuchita la fórmula para gobernador ganó la de Martín Llargora con mil y pico de votos, mil y poquitos más, donde hay 538 votos que son de Villa General Belgrano. Entonces sí, ha cambiado sustancialmente, digamos, la composición de los gobiernos locales en el departamento. Pero bueno, hay que respetar lo que la gente dice o decide o lo que la gente elige y vota. Creo que ha triunfado el hecho de la antigrieta. Ha triunfado eso. Y yo sigo creyendo en eso. Sigo creyendo que la gente está harta de esta grieta. De esta grieta que inclusive la podemos observar en los programas de televisión nacionales o provinciales, en donde desde los mismos programas de noticias se fomenta la grieta. Están los canales que trabajan para un partido y están los canales que trabajan para otro partido. Y yo siempre digo que los problemas argentinos son problemas políticos, de conducción, de gestión, pero también está la prensa en el medio. También está la prensa y hay que decirlo. Porque la prensa es como que le da rédito económico a los canales tener esta confrontación, pero a los únicos que no les da rédito es a los argentinos. No se puede vivir en un país donde vivimos enfrentados todos los días por cualquier cosa y nos vivimos insultando y agrediendo. Ustedes se fijaron. Yo pedí el voto para Martín Llargora hablando bien de Martín Llargora. No pedí el voto para Martín Llargora hablando mal de Luis Juez. Yo hablé de Martín Llargora porque creo y creía y sigo creyendo que es un mejor gestor, un mejor administrador. Punto. No tengo necesidad de hablar mal de otros. Si yo elijo a uno, tengo que buscar las bondades de esa persona y no tengo que estar criticando al otro. Y yo creo que esa actitud no está en todos lados y la gente se ha hartado de todo esto. Se ha cansado. Y bueno, espero que algún día podamos tener actitudes distintas. Los argentinos y sobre todo quienes generan la grieta porque el vecino común no genera la grieta. La grieta la generan desde arriba, desde partidos políticos que les conviene la grieta o dirigentes políticos que les conviene la grieta, de la prensa que les conviene la grieta. Porque yo no veo que la grieta la genere el vecino. El vecino se prende de un lado o del otro y al final termina enganchado en la grieta. Pero bueno, es un problema que hace muchos años que lo tenemos y que nos ha causado mucho daño a la Argentina. Muchísimo daño. Por eso yo siempre dije que una de las grandes obras que teníamos era tapar la grieta. Y yo siento que la hemos tapado. Yo veía el domingo cuando fui a votar a la gente. O sea, la gente quiere que le resolvamos los problemas. No quiere ser partícipe de ver cómo los políticos se pelean entre ellos y cómo todos los días se insultan, se agreden. Porque ninguno resiste archivos, Karina. Porque hablan como que el peronismo, que el radicalismo. Y cuando vos los analizás han estado en ambos partidos todos. Entonces, la gente no es tonta. Es subestimar a la gente. La gente no es tonta. La gente se da cuenta cuando un gobernante tiene la vocación, la voluntad y el esfuerzo de querer resolver los problemas. Y yo creo que Martín de Arreira tiene eso. Porque miren que ganar la ciudad de Córdoba, es muy difícil ganar la ciudad de Córdoba para un partido de Hacemos por Córdoba. Es muy difícil. Porque desde allá, desde el año 99, que no lo pudieron ganar nunca más. Porque, bueno, es una ciudad que tiene una tendencia. La provincia de Córdoba tiene una tendencia radical. Toda la vida fue una provincia radical. Los votos que Hacemos por Córdoba Consigue para Gobernar son, yo siempre digo, son votos prestados. Te los prestan los vecinos. Te lo prestan como diciéndome, te lo presto, pero yo no es que sea de tu color. Pero creo en tu gestión, creo que voy a hacer las cosas mejor, te lo presto el voto. Ahora, si no haces las cosas bien, te lo saco de nuevo. Porque en el fondo tengo otro pensamiento. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y yo creo que es así. Y nosotros, en nuestro pueblo, en nuestra lista tenemos de todo. Tenemos del pro, tenemos del radicalismo. Bueno, pero el tema donde está, en que no nos preocupa eso. En la reunión de trabajo mañana vamos a tener una reunión de gabinete de 5 o 6 horas. Porque uno cuando termina esto de las elecciones, todo, yo soy de los que digo, bueno, a ver, empecemos de vuelta de cero la gestión. A ver, qué cosas, dónde estamos bien parados, qué cosas estamos más flojos. Y olvídense que vamos a estar hablando de política. Vamos a hablar de los problemas de Villa General del Grano, a ver cómo los resolvemos. ¿Se perfila que en el nuevo gobierno que encabece Martín Chayora van a desaparecer o se van a desdibujar las figuras de las comunidades regionales? Yo creo que Martín va a plantear muchas variantes o novedades desde ese punto de vista. Inclusive yo creo que desde la misma administración de la obra pública, la distribución de la obra pública, hay que discutir mucho todo esto. Porque las necesidades del interior son muy grandes, son muy grandes. Y creo que él tiene una particularidad, que toda su carrera prácticamente ha sido intendente. Y los intendentes somos los que tenemos más claro cuál es la necesidad de la gente. Entonces, la comunidad regional no es una mala idea. El tema es el funcionamiento de esas comunidades regionales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es su estatuto? Me parece que ahí hay muchas cosas para ver. Pero la verdad no lo sé. Lo que siento es que va a innovar en muchos temas. Y probablemente una de las cosas que puede innovar sea en esta, ¿no? Probablemente. Gracias. Gracias.